Hola, ¿qué tal? Yo soy Cara de Juegos, Juguetes y Coleccionables y en esta ocasión me encuentro en Yogome con Julieta que nos va a platicar del proyecto Epic Heroes of Knowledge. Platícanos, Julieta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la visita. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a hacer aplicaciones educativas que se pueden descargar desde la App Store y también en Android. Y nuestro juego más reciente, nuestro lanzamiento que está desde el mes de junio en las tiendas es Epic Heroes of Knowledge. Básicamente, pues es un juego muy completo para niños entre 5 y 12 años que les ofrece una mecánica súper divertida de peleas entre monstruos con diferentes poderes como para rescatar el conocimiento en las galaxias y diferentes planetas. Y dentro de cada planeta que hay una materia encontramos muchos minijuegos educativos donde ellos van a poder acumular poder para las peleas. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir con muchas mamás que están muy preocupadas porque sus hijos están jugando y no te la pases en la tableta y no te la pases? ¿Qué nos puedes decir contra esa preocupación que sienten muchas personas por sus hijos? Por supuesto, yo creo que precisamente ese es el objetivo de Yogome. Nosotros, digamos, nuestro objetivo principal, los fundamentos de Yogome es ofrecer posibilidades de aprendizaje divertido. Entonces, sabemos que todos los niños hoy día quieren jugar videojuegos, quieren estar en las tabletas, etcétera, pero ¿qué calidad de contenido les estamos ofreciendo? Yogome está buscando ofrecer a los niños una posibilidad divertida de reforzar lo que ellos ven en la escuela e incluso aprender mucho más porque también contamos con materias como sustentabilidad y programación. Y de esta manera, pues papás felices, niños felices y encantados con el tiempo que ocupamos en nuestras tablets y dispositivos móviles. ¿Cómo es el proceso de desarrollo de este tipo de juegos educativos? Bueno, primero nos basamos en la currícula. En este caso, incluso ya nuestros juegos de matemáticas están apoyados por la Universidad de Yale a través de investigaciones sobre el aprendizaje. Tenemos la currícula de Estados Unidos en Matemáticas y Ciencias, que es el Common Core Standard. En México también estamos basados en los programas oficiales. Ahí es donde comienza el proceso de seleccionar los contenidos. Posteriormente, el área de arte se dedica a generar estas propuestas de pequeños juegos, además de la mecánica general de monstruos. Y después, bueno, todo el trabajo de arte y animación, que es bastante complejo. Al final somos un equipo interdisciplinario y este es el resultado que hemos generado a través de ello. ¿Aproximadamente cuántas personas están en el equipo? En el equipo estamos involucrados más de 25 personas, entre todas las áreas, que va desde arte, animación, programación, marketing, publicidad, etc. Pero principalmente para el desarrollo somos 15, 16 personas aproximadamente. ¿Y dónde están disponibles estos juegos? Todos están en la App Store y también están en Android. Epic Heroes of Knowledge, que es el más reciente, incluso ya tiene las últimas actualizaciones en los dos sistemas y es totalmente gratis. ¿Ya es totalmente gratis? Totalmente gratis. ¿Y solo tiene presencia en México o en qué países? No, de hecho ya estamos en más de 100 países, tenemos millones de descargas alrededor del mundo. Hay países como Costa Rica, Chile, Filipinas, Estados Unidos, que nos juegan muchísimo. ¿Y podrías mostrarnos algo del juego? Por ejemplo, es un nivel tutorial de un juego de matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tenemos siempre un personaje que nos está ofreciendo una instrucción a la parte superior, para que independientemente de que el niño visualmente esté entendiendo la mecánica, pueda ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, aquí tenemos un número, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño? Seleccionar el que equivale a la parte visual, ¿no? Que en este caso es como reconocer números. Y por otro lado también tenemos la mecánica, estos son nuestros planetas con las diferentes materias. Dentro de cada planeta hay un mapa y para que el niño pueda llegar a la parte divertida que es la pelea, tiene que superar todos los juegos educativos con la mejor puntuación. Muy bien. Oye, ¿y cómo nace la idea de hacer juegos educativos? ¿Por qué no, habiendo juegos de tantas cosas, por qué hacer juegos educativos? Bueno, pues precisamente yo creo que todos tenemos siempre como esa ambición de aportar algo mucho mejor al mundo y siempre viene como esa parte de ofrecer algo a los papás, a los niños, en un mundo que cambia constantemente, en un mundo súper competitivo, donde ya no basta la escuela y donde sabemos que mantener a los niños ocupados, entretenidos y además aprendiendo es una tarea de otras dimensiones. Entonces, es ahí donde nace la intención de Yogome de dar un paso adelante. Y pues este proyecto que ha crecido y que pues llegamos incluso a Silicon Valley, desde allá estamos apoyados y soportados. También tenemos oficinas en San Francisco. Entonces, es un proyecto en conjunto de dos países, de muchos equipos, de muchas personas y que además pues sigue dando frutos con este último juego que es Epic Heroes of Knowledge, que ya tiene también millones de descargas alrededor del mundo. Y ya por último, ¿qué palabras podrías decirle a los desarrolladores que tienen una idea pero no saben qué capital se necesita, las carreras, todo eso? Pues bueno, yo creo que lo más importante siempre en los equipos es la pasión y el saber lo que queremos. Para los desarrolladores les puedo decir que todo es posible. Este proyecto, como todos, empezó desde abajo. Empezó con un par de personas que soñaban con esto. Uno de ellos desarrollador, el otro ilustrador, que son nuestros CEOs. Entonces, todo es posible. Siempre existe un proceso que puede parecer complejo al principio, pero ahora hay muchísimas incubadoras y muchísimas posibilidades. Entonces, empezando por México, después llegar hasta Silicon Valley y pues finalmente encontrar una persona que se fije en ese proyecto que tú tienes y hacerlo realidad. Bien, ¿cuántos años llevan? Cinco años en México ya, desarrollando aplicaciones. De hecho, esta es la más reciente, pero tenemos más de 20 aplicaciones en línea disponibles para las dos tiendas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julieta, por tu tiempo, por tus conocimientos. Y pues ya lo saben, los juegos pueden ser cualquier cosa. Y además, si son educativos, están súper apoyados por pedagogos. La pasión se ve. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad? Son gratis, además son gratis. Totalmente gratis para mamás y niños felices. Así que, yay. Muchísimas gracias por todo. Bye, bye.